¿Qué pasa chicos? Soy Herrier, bienvenido a un nuevo episodio de Slay the Spire Downfall Hoy toca el turno a Alexa Ghost, a ver si podemos desbloquear al último personaje Este personaje no recuerdo que le han hecho, sé que tenías, a ver, tenías las llamas, evidentemente con el personaje base Y cada una hacía algo particular y además las cartas sinergizaban con ellas, podías ir hacia delante, hacia atrás, o sea, a encender fuegos, a apagarlos Algo así, pero no recuerdo del todo bien, así que vamos a darle, no sé si la cámara está bien aquí o aquí Ahora vemos Arise Una carta incolora, los enemigos huyen de terror, carta incolora, reliquia de jefe, vale Daño, eh, que bonito el arte, ¿no? Bloqueo, float Ah, avanzar, avanzar es que encendías una, ¿no? Diez quemaduras Si la llama actual no está encendida, la enciendes Vale, y activarla, o sea, ignite, activas el efecto de esa actual llama, ¿no? Voy a poner lo de los huir de terror, vale, que es lo mejor Busquemos algún élite, podemos ir por aquí, aquí hay un combate Élite y élite, con un poquito de suerte Vale, forjar, tenemos que buscar algo de coste cero 14 soulborns Float plus Robas una carta y puedes escoger entre atrasar o adelantar, o sea, retroceder o adelantar Creo que esto es bueno Eh, expector's whale, etéreo, afterlife Si esta carta es exhausted Se activa su efecto, ¿no? Hace 8 de daño a todos los enemigos Si esta carta es agotada Vale, aplica si te quemaduras dos veces y el enemigo tiene soulborn Haces 4 de daño, si el enemigo tiene soulborn, detónalo No es malo esto, las por coste cero, un ataque A ver, no es mala, eh, para nada Vale, me llevo oro Ya está, comerciante muerto Infierno instantáneo, retener Ignite de Inferno Ghost Flame El problema de Ignite de Inferno Ghost Flame Es que creo que tienes que tener, eh, muchos fuegos activados Cuantos más fuegos activados tenías, más daño realizabas Vale Haces 9 de daño Y después de que detone el soulborn en este enemigo, aplicas 12 12 de daño, retrasar El infierno instantáneo puede que sea una buena carta Caldero no Ganas de bloqueo, avanzas Oh, los sellos Había un... Una sinergia, un combo O un... algo cuando desbloqueaste los sellos Estaba el primer sello, segundo, tercero, cuarto, quinto Y creo que sexto sello Si utilizabas los 6 sellos en el mismo combate Pasaba algo, yo nunca lo conseguí, nunca lo conseguí hacer O sea, había el primer sello, segundo Segundo, tercero, cuarto, quinto y creo que sexto sellos Eran poderes, los 6 Si los activabas los 6 en el combate ocurría algo Pero no sé, nunca lo hice Ah, mira Si los 6 sellos son activados en el combate Obtienes el sello roto Y remueves los sellos de tu deck Puede que el sello roto es una reliquia, supongo, ¿no? Nos llevamos al tercer sello Es que no... Obtienes una recompensa adicional después del combate Esta es muy buena, el estudio de la aguja Es que es muy buena, tío Es un poder que ganas una carta de boss Mejorada, si está mejorada En tus próximos 3 turnos Y cuestan 0 Así que claro, te consumes toda la energía, ¿sabes? Esto quizá vaya más adelante Voy a quitarme un strike Eso es lo primero Y... Con lo que me queda Me podría llevar un sumo de fruta Me voy a llevar un sumo de fruta Vale Si no sale combate aquí, triunfamos, ¿eh? Pues esto es una putada, ¿eh? Primer sello Después del combate te curas 7 Eso está bastante bien ¿Ves? Este sello está muy bien Es una putada porque ya no puedo ir a este No llega a salir combate Y nos podemos llevarnos este tío Pero bueno, vamos a por este de aquí abajo Forjar... Infierno Retener Enciende la llama actual Y luego Activo el inferno Ghost Flames Que era todas las llamas Que tengo activadas El sello Mejorado Deja de ser etéreo Por 0,7 de daño No está mal Y detonamos el Soulboard Lo que... Igual tendríamos que buscar también Soulboard, ¿sabes? A ver, intento mejorar esto El sello, el infierno El sello no Mejorar el infierno Vamos a mejorar el infierno Vale Eh... Hogueras Élites Este es un buen camino Yo creo que es un buen camino este Y el de la izquierda El de la izquierda No es malo tampoco El Kunai Con tres ataques ganamos uno de destreza Not bad Vale Ok El hexagost Eh... Canaliza su poder A través de las llamas Realiza ciertas acciones Para activar El beneficio, ¿no? Aquí tenemos que jugar Dos cartas ataque Si jugamos dos cartas ataque Encendemos esta llama Y esta llama Aplica cuatro quemaduras A un enemigo al hacer Vale, con dos ataques Habilidad Poder Habilidad 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 Avanzar Retro... No No, nada O sea, puedo hacer así Le pegamos dos veces Por las llamas que tenemos activas Activas, ¿entendéis? Pero claro, luego se apagan de nuevo, ¿no? Vale, 16 de daño. Aplica Afterlife. Ahora tenemos que jugar dos habilidades para activar tres de daño a un enemigo dos veces. Claro, tres habilidades. Vamos a detonarle el Soulborn. A ver, puedo jugar dos habilidades, aunque me va a pegar mucho si juego dos habilidades. ¿Qué puedo hacer, tío? No quiero jugar dos habilidades porque va a ganar mucha fuerza. Bueno, un poquito aquí y ya está. Otra habilidad. Ahora si juego un poder, ganamos cuatro bloqueos y uno de fuerza. Pero como no tenemos poder... Esto aquí y esto aquí. Me ha reventado, ¿eh? Me ha reventado un poder. La primera vez que te retractas en cada turno, ganas una energía y robas una carta. Retract. Esto es bastante bueno, ¿eh? Esto es bastante bien. Cuarto sello. Al final del combate ganas una poción adicional. Joder, no es mala, ¿eh? Lo único que hacen los sellos mejorados es quitarle el etéreo, ¿vale? Estoy grabando, tengo audio. Sí. Cuando mejoras una carta de sello, lo único que ganas es que deje de ser etérea, ¿vale? Esto es bastante bueno. Transferencia termal. Diría que es lo mejor que tengo aquí. Aunque, bueno, esto es bastante bueno también, tío. La primera vez que utilicemos retract. Pero retract solo tengo uno, que es este. Solo tengo un retract. No creo que sirva de mucho. Cuarto sello. Voy a llevar el cuarto sello. Sí, me voy a llevar el cuarto sello. Nos llevamos todos los sellos. He dejado de la tienda, lo sé. Si te daño. Si tiene que madurar la de tonas. Enciende la llama actual. No tengo un buen mazo, la verdad. No te voy a engañar. No tengo un buen mazo. Los sellos no me... Eliminar, transformar, mejorar. Luchar contra las tres cabezas. No sé si... No recuerdo cómo era el combate, las tres cabezas. La verdad. No recuerdo cómo era el combate. Así que vamos a... Vamos a mejorar una carta. Vale. Hacemos así. No le despertamos. Podemos jugar esto, esto, un defend y el float. Y... No voy a hacer nada. Vale, se despierta, ¿no? Ah, todavía no. Nice. Vale, una carta de poder no me quedan más. Ah, me queda un sello. Ah, no, pero el sello, claro, como es etéreo... Bueno, no pasa nada. Podemos avanzar, ¿vale? Ya que no voy a poder activar esto. Vamos a hacer así. Podemos avanzar. Y con dos ataques... Cuatro quemaduras. Vale. Se despierta... Y podríamos jugar esto. Dos ataques. No tengo dos ataques. Veinte. Oye, está un poco... Está un poco complicado el asunto, ¿no? Dos habilidades. Vale, pues hacemos el Sear. Hacemos esto. Do nothing. ¿Por qué no se ha activado esto? Ah, ya se activó, claro. Tengo que avanzar en la siguiente. Pum. Pa, 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 pam. Pam. Pum, 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 pum. Vale. Bronce líquido, lámpara, poción de fuerza. No está nada mal, ¿eh? Doce de bloqueos. Uh, esto es muy bueno, tío. Rewind. Ganas una energía, robas una carta. Y hacemos retract. Podemos ir hacia atrás. Heat metal, metal fundido, también está bastante bien. Pero Ghost Flame Wall... Necesito un poco de defensa, ¿eh? Seis y seis. El Ghost Flame me habría venido muy bien, tío. A ver, vamos a beber esto. No tengo nada de defensa este turno. Pues nada, vamos a tener que hacer... Esto por aquí, esto por aquí. No mato a ninguno de los dos. Pero ganamos un poquito de bloqueo. Vale, primer sello para curarnos un poquito. Y... Seis y seis son trece. Voy a defenderme. Avanzamos. Hay que avanzar primero, ¿verdad? Pero hay que avanzar primero. Es un personaje extraño. Difícil de entender al principio. Pero luego creo que está bastante fuerte, ¿eh? Por cada Ghost Flame encendida, mejoras una carta en tu mano. Al azar. Eteria. Masterlife. No. No, no quiero nada. Oye, me quedan tres combates todavía. A ver si los puedo aguantar, tío. Vale, ese bloqueo me ha venido muy bien. El bloqueo me queda aquí. Bueno. Tengo defend y defend. Me puedo defender de todo. Vale, se enciende esto. Y avanzamos, ¿no? Vale. Ok. Así sí. Y si enciendo, gana cuatro bloqueos. Vale. Vale, ok, ok, ok. Hay que activarlo y luego avanzar. Vale. Y... Aquí lo mismo. Atacas. Bueno, puede ser así. Pum, 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 pum. Esencia de acero. Cuatro maduras de placa. Es mejor que esto. Sexto sello. Este cuesta tres. Eterio. Al final del combate ganas una... ¿Qué? Ah, ganas un sello al final del combate. Que no sea el sexto. O sea, con este puedes conseguir los demás. Cada vez que avances ganas dos de fuerza temporal. Voy a llevar este. Intentamos conseguir todos los sellos. Va a ser muy difícil, ¿eh? Voy a tener que mejorarlos para que no sean... Eterios. 23 de daño. De la puta que te parió. Todo defensa, ¿sabes? A ver, puedo usar todo. O sea... Esto por aquí. Vale. Vale, eh... Defend. Float. Advance. Podría activar un infierno. Bueno, puedo activar esto. Y ahora insta un infierno. Bueno, podría haber activado esto mejor, ¿no? Y me curó siete. Bueno, una poción... Podría haber activado esto mejor. La he liado un poco ahí. Vale, ¿valdría la pena hacer un instant infierno? También puedo hacer un Ghost Flame. Que creo que va a ser lo mejor. Y esto. No es lo mejor del mundo, pero... Algo me puedo defender, ¿no? Uh, se queda tres de vida, tío. Vardo, te mueres. Oh, me viene esto ahora. ¿Esto qué eran? ¿Tres poderes? Ah, no. Gastar tres de mana. Vale. Mejora todas las cartas de tu mano. Y un Molotov. Buenas potis, tío. Buenas potis, la verdad. Vale, a ver si aguantamos, tío. Cuarto sello... No. ¿Puedo... Aplicar esto? Esto aquí. Detonárselo. Sexto sello. Evidentemente no. Y... Strike. Ghost Flame. Y avanzamos. Ok. Eh... Siempre gana armadura. Este personaje siempre gana armadura. Ah, vale. La primera llama que enciendas cada turno ganas cuatro bloqueos. Eso es lo que estaba pensando. Si enciendo una llama en cada turno, gano bloqueo. Vale. Tengo que tener eso en cuenta, eh. Oye, ¿y el primer sello? Aquí está, coño. Nice. Vale. Hacemos así y así. Y aquí hacemos así. Hacemos así. Hacemos así. Buenas potis, eh. Si la llama actual no está encendida, ganas una energía. Esas catorce daño. Ocho daño. Si la llama está encendida, enciéndala otra vez. Ganas una energía, robas una carta por cada llama encendida. Luego agótalas. No son malas, pero... ¿Qué tienes? Cornamusa. Esto es en el segundo turno. Al principio... Al comienzo del combate aplicó cuatro venenos a todos los enemigos. Y... Vale. Cuatro venenos y débil a todos los enemigos. Joder, macho. ¿Cuántos antídotos te daba este boss? Ah, te daba... Creo que te daba uno por cada llave que conseguías. Algo así. No me acuerdo cómo funcionaba del todo, tío. Voy a guardarlo, eh. Vale, ¿qué hacemos? Podemos hacer strike, strike. Debería usar esto, eh. Me faltan tres sellos. Vale, eh... De hecho, puedo hacer... Esto... Esto... Y sexto sello. ¿Verdad? Vale. ¿Qué es esto? Ghost Flame. Vamos a hacer Ghost Flame. Y esto. ¡Uh! Este bloqueo lo puedo mitigar con armadura. Eso es nuevo, eh. 7 por 2 son 14. Vale. Siar y Defend. Son 14 y 9. La madre que me parió, hermano. Son 23. Pon, 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 pum, 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 pum. Vale, antídoto. Toxic Fumes. Eres un hijo de puta. Vale, vamos a quitarnos el veneno. Doble ataque. Vale, puedo hacer strike. ¿Solo tengo un ataque en la mano? Ah, no. Tengo doble ataque. Avanzamos. Ese Toxic Fumes es una putada, eh. Vale, dos habilidades. Supongo que Defend, Defend. A ver, podemos detonar esto. Defend, Defend. Y podríamos jugar un Inferno, eh. O esperar el siguiente turno. Venga, voy a esperar el siguiente turno. Tengo otro antídoto. Pero voy a esperar, ¿no? ¿Qué es esto, tío? Es un cabronazo este tío, eh. Pues tendremos que hacer strike, strike, strike. Quita muy poco, eh. Quita muy poco, tío. Vale, voy a hacer strike. Vale, voy a hacer strike. Es que me puedo morir. Porque estos son 14 y 6 son 20. 20 y 14 son 34. ¿Cómo me defiendo yo de esto, tío? Tengo que jugar dos strikes para activar el kunai. A ver, puedo hacer strike. Tengo que hacer strike para activar esto. Tengo que avanzar. Yo era un Ghost Flame. Creo que me puedo llegar a defender. Creo. Pero tengo que matarle ahora si no estoy muerto, ¿no? A ver, puedo quitarme todo el veneno. Me va a hacer 6 de daño. Son 6. ¿Cuánto le queda a esto? Vale, voy a jugar esto y voy a jugar esto. Vale, no debería morirme. Debería morir él, ¿no? Se muere con el Soulboard, ¿no? Madre de Dios. Lo que me acaba de costar esto. Añado un sello a tu mano. Bien. El primero ya lo tengo. El quinto. Al final del combate, mejora una carta de tu deck. Joder. Vale. Cuando juegues una carta Afterlife, haces 6 de daño a un enemigo al azar. Cuando enciendas una llama, aplica 4 Soulboard a todos los enemigos. Eso está muy bien. Al principio de tu turno, gana 2 de intensidad. La intensidad mejoraba el poder del último ataque, ¿no? Ah, no. Incrementa el daño de... ¿Cómo? Incrementa la cantidad de daño. Soulboard y bloqueo. Aplicado con los... Cuando se encienden los Ghost Flames. Wow. Eso es una locura de buena, pero es que es muy cara, tío. Voy a llevar esto. Necesito energía, por favor. Ya no puedo descansar. Mira, durante el mercader, el boss y los élites ganan 1 de energía al principio de mi turno. Voy a llevar esto. Necesito un poco más de... De... De energía. Papapam. Pam, 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 pam. Buah, este camino es muy bueno y muy tranquilo, además. Vale, forjamos. Aplico 6 Soulboard cuando enciendo una llama. Eso está de puta madre, tío. Quinto sello. Sexto. Tengo 4 sellos, ¿eh? Y tengo que activarlos todos. Voy a ponerme... Me mejoro los ataques y las cartas base. O el Ghost Flame. Me mejoro el Ghost Wall, perdón. Ghost Flame Wall. Jugar. No quiero nada, realmente. Ah, coño. Creí que era el de las parejas. Soy tonto. Me curas. Dame vida máxima, más que sea, ¿no? Bah, qué pena. ¿Again? Hostia, creo que lo he liado, ¿eh? No sabía esto, ¿eh? No sabía esto, ¿eh? No sabía esto, tío. Esto es de Downfall, ¿eh? Este evento es de Downfall. Vale. Eh... Tengo que hacer un Strike. No tengo más habilidades, ¿no? Bueno, pues nada. Un Strike y... Tengo que jugar las habilidades justas, ¿eh? Vale. Sexto sello estaría muy, pero que muy bien, ¿eh? Vamos a jugar el sexto sello. Voy a comer daño. Au. Tengo que jugar dos habilidades. Ese es el vulnerable. Y ahora me voy a pegar unas hostias que no quiero dos, ¿eh? No. Está dando demasiado en matarlo, ¿eh? Y de hecho no le voy a matar tampoco. Bueno, sí. Rueda del cambio. ¿Cómo? En cada sitio de descanso puedes ir al arroyo una vez. Un sello. ¿Algún sello nuevo? El tercero, creo, ¿eh? Primero. Cuarto. Quinto y sexto. El tercero. Y me falta el segundo solo, ¿eh? Primero. Tercero. Cuarto. Quinto y sexto. Me falta solo el segundo sello. Lo que no sé si llegaré con vida, ¿eh? Otra vez tú, bobo. Ah, bueno. Me viene muy bien. Tú me vienes muy, pero que muy bien, tío. Me vienes muy bien. Para intentar sacar el segundo sello. Vale. Esto no vale de nada aquí. Ataque. Dos por cinco son diez. Vale. Podemos cargar... Esto. De hecho, podemos avanzar. Sexto sello, papi. Vale. Voy a comer daño, ¿eh? No importa. Bueno, puedo jugar esto. No. Vale. Ahora tenemos que jugar dos habilidades. Un poquito de esto. No le hago nada. No le quito ni la armadura, ¿eh? Mejorarme una carta, ya está. Me roba almas, ¿no? Souls, tío. Un poder. No me quedan más. Le puedo, aunque sea, bajar un poquito de vida. A ver, ¿puedo hacer... Eh... ¿Puedo avanzar de alguna forma? No. Puedo hacer así. 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 Y bueno. Un poco pocho. Segundo sello. Dame el segundo sello, tío. Me ha mejorado el primer sello. ¡Segundo sello! Vale. Podemos activarlos en todos, ¿eh? Con un poquito de suerte. El oricalco me vendría muy bien. ¿Y otra fruta? Venga, otra fruta. ¡Otro mercader! La putada es que si me salen muchos sellos al principio... Vamos por otro mercader. Sellos. Vale. Buah, tres sellos en el primer turno. Vale. Tres sellos en el primer turno, tío. Voy a ver esto. Sexto sello. Y me falta... El quinto y el cuarto. Ya está. Creo que lo consigo, ¿eh? Tres por cinco, quince. Mira. Voy a poner bloqueo. Para no comer tanto daño. Y... Ah, bueno. Con el oricalco. Es verdad. Soy gilipollas, tío. Vale. Ataque... Bueno, encendemos esto y ganamos armadura, ¿no? Ya está. Vamos a activar todos los sellos, tío. Cuarto sello. Y en el siguiente turno, el quinto. Lo he hecho mal, pero bueno, no importa. Y el quinto sello. ¡Dios! ¿Qué es esto? ¡The Broken Seal! Cuando lo recoges, aumenta tu vida máxima a diez puntos. Te cura entero y empiezas cada combate con doce fuerza, doce de estresa y doce de intensidad. Ya no puedes recibir el sello roto de nuevo. Nunca lo había hecho, ¿eh? Nunca lo había hecho. ¡Qué guapo, tío! Hemos sufrido, pero lo hemos conseguido. Y ahora me va a dar mil cosas, ¿no? ¡Ah, no! Los beneficios se pierden. Y me ha mejorado el Sear. La putada es que no he podido aprovechar el sello de la mejora para mejorarme cartas, ¿sabes? Pero bueno, me ha mejorado dos cartas. Y tengo un mazo muy pequeño, por cierto. Catorce cartas. Porque ya me he quitado todos los sellos. Enciende la llama actual, luego agótala. La siguiente seis veces... Ah, no. La próxima vez que enciendas las seis llamas, obtengo un turno extra. Me lo va a llevar, ¿eh? Creo que puede funcionar. Esto es bueno, ¿eh? Voy a llevar una poción de bloqueo. Vale. Por aquí. Jax, transformar, púlpica especial. Luchar. No. El Jax. Me puedo llevar el Jax, ¿eh? No. Me voy a llevar la reliquia y ya está. Cinco de fuerza. Tres y dos, claro, ¿no? A ver, no es tan roto como yo pensaba. O sea, está bastante bien. Está bastante bien. La vida máxima en diez. Te cubre entero cuando lo recoges. Empiezas a combate dos de fuerza, dos de estrés y dos de intensidad, que está muy bien. La intensidad mejoraba los beneficios de las llamas, ¿vale? Ataque, ataque, ¿no? Ataque, ataque. Siete por dos son catorce. Vale, pues avanzamos. Aplicamos un Sear. Nos defendemos. Me vuelvo a defender. Vale. Podemos jugar Doomsday. Tenemos el poder. Vale. ¿No puedo avanzar de ninguna forma? No. Bueno, puedo volver a activarlo, ¿no? Bien. Dieciséis. Siete por tres son veintiuno. ¿Tengo más bloqueo? No tengo más bloqueo, tío. Bueno, puedo utilizar esto. Tenía que haber utilizado eso primero. Pero bueno. Vale, ya me defiendo de todo. Este tío cada vez va pegando más y más y más y más. Es un asqueroso, ¿eh? Veintiocho. A ver, primero avancemos. Ataque, ataque. Me va a pegar, ¿no? Bueno. Au. Tu, 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 tu. Seis de daño. Aplicas seis Soulboard. Y aplicas un Debilitar. Hostia, esto es muy bueno, ¿eh? Hace seis daños dos veces. Reclamas una carta Afterlife al azar. Eterio, Afterlife. El Afterlife es cuando la carta se agota, ¿vale? Se agota por el Eterio. Doce de daño. Cuando se agota, ganas ocho de vigor. Tu próximo ataque hace daño adicional. Esto me gusta mucho, el Ringo de Hembers. Hace X daño. Aplicas seis Camadu. Esto es muy bueno. Esto es muy, muy bueno. Puedo tirarlo de primer turno y puedo hacer bastante daño, ¿eh? La hucha no me renta mucho. Free Action. La ruleta. ¿Esto es una maldición o quitar una carta? Esto es una maldición. Try again. Ah, si puedo decidir no cogerla. Vale, qué guay. Voy a forjar o el Volcano o el Doomsday. Doomsday está muy bien porque en lugar de seis llamas, cinco. ¿Sabes? Te exige solo cinco. ¿No puedo ir aquí? Ah, sí, estoy ahí. Vale. Strike. Espérate, creo que voy a avanzar. Básicamente porque no puedo activar eso. Así que hacemos esto. Esto. Puedo detonarle eso. Vale. Ah, es verdad, la peonza, tíos. Nunca me acuerdo. Ah. Poder. Vale, poder. Podemos jugar el... Bueno, puedo hacer esto y esto mejor. Eh, dos ataques. Strike. No tengo ataques. Vale. No puedo avanzar tampoco. Vale. En verdad me falta daño, ¿no? Puma. Ha estado muy bien. Buen turno. Tum. Ghost Lash. Ah, esto es lo que te he hecho antes. Floodwork. Espera, me está confundiendo un poco esto. Eterio Afterlife. Si esta carta es agotada, se activa su efecto. Entonces, ¿no hace falta que la juegue? Voy a probar. Tengo muy poco dinero. No merece la pena. Uh. Qué pena lo podría darme esto. Forma infernal, tío. No me lo puedo comprar. No me voy a comprar nada, de hecho. Vale. Élite u hoguera. Evento, evento. Hoguera es mejor, ¿no? Sí, no voy a por élites. Cuerna Musa. Está muy bien. Obtener el libro. Hostia, el libro puede ser el Necronomicon. Pero también puede ser el otro libro que te da cartas. Vale, jugar. Curarme. Bueno. Ah, vale, que la gastas. Ah, se gasta. Claro. Pero ya no puedo volver a utilizarla más, ¿no? Vale. Ya lo he entendido. Ok. Me acabo de cagar. Lo siento. Voy a mejorar mi Fruit War. Por eso pone lo de Try Again Later. Ok. Vale, soy imbécil. No pasa nada. Vamos a activar Doomsday lo primero. Ataque, ataque. No tengo, ¿no? No tengo ataques. Puedo avanzar. Aquí son dos habilidades, por lo cual sí. Podemos aplicar esto. Esto se enciende y la volvemos a encender. Vale. Ay, 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 ay. Se ha activado. O sea, es una carta que puedo no jugar. Qué guapo, tío. Es un poder. ¿Cómo un poder? No entiendo del todo. A ver, si la juego, ya no puedo jugarla más. Y gano cuatro armaduras de placas. Pero si no la juego, también se juega sola. No acabo de entenderlo. Bueno. ¿Puedo meter más Soulboard? Sí. Puedo hacer así. Y así. Y así. Y así. Poción de fuego. Quítame la del Taur. Enciende la llama anterior tres veces. Me la va a llevar. Vale, tenemos Strike. Joder, solo tengo un Strike, tío. Bueno, pues hagamos una cosa. Hagamos esto. Hagamos esto. Y hagamos esto. Vale. Vale, 23. Tengo ataque. Y ataque. Y ataque. Creo que esto va a ser mejor. Vale. Vale. Creo que esto va a ser mejor. Debilitarle. Sí, mucho mejor, ¿no? O sea, si hago así, también lo gano. Espectra de Spark. Si es posible, extingue la llama actual y gana dos de intensidad. No. No. Es buena, ¿eh? No es mala. Pero. Strike, strike. Gracias. Ah, no tengo que haber jugado a la peonza ahí. Confusión. Oh, 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 oh. Vale, esto por aquí. Doomsday. Una defensa. Y ya está. Y... No tengo ataques. Voy a avanzar. Dos habilidades. Pues dos habilidades. Puede ser Kindle y Defend. No puedo. No puedo jugar ambas. Está muerto. Vámonos. El Hermit. Este tío es duro, ¿no? ¿Qué tienes? Tiene el Necronomicon. El primer ataque que he jugado de coste dos, se juega dos veces. Uno más de fuerza. Oh, la punta de pluma. La madre que te parió. Vale, tenemos strike y ataque. ¿Se le han re-roleado las cartas? ¿Por qué se le han re-roleado las cartas? Ah, dice. Cada vez que ataques al Hermit con un ataque, pierde la carta de más a la izquierda y roba otra. Cada seis veces que hagas esto, ganará uno de fuerza. Es un hijo de puta, ¿no? Porrm, 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 porrm. Dos vulnerables, bloqueo. Todos los enemigos pierden dos de fuerza. No quiero perderos de fuerza, la verdad. ¿Cómo hacemos esto, chicos? Tengo que guardar Doomsday. Bueno, tengo el Float para avanzar. Por lo cual, aquí debería jugar... Esto. Esto. Avanzo. Poder. Doomsday. Vale. Voy a perder dos de fuerza, pero bueno. Qué remedio, tío. Vale, aquí puedo hacer Ghost Flame Wall y Rain of Embers. Y estaría cojonudo, ¿eh? Vale. Ataque. No puedo... Sí, puedo avanzar. Nice. Aquí tengo que jugar dos habilidades. Pues... Jugamos el Sear. Jugamos el Catch Up. Y... Defend. Y creo que un Inferno. O esperamos al... Al cargar. Dios mío, no sé hablar. Nada, voy a darle ya. Vale, puedo tanquear eso. ¿Por qué no he atacado? Ah, porque he ganado turno con el Doomsday. Vale, claro, 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 claro. Parram, parram, pum, pum, pum. Tanqueo. Y... Te moriste. Estoy fuerte, ¿no? Quinto sello. Eh, quinto sello no está mal. Eh, quinto sello no está nada mal. Ganas de intensidad, pierdes. X más un turnos. Ah, piérdelas en X más... Vale, vale. Me voy a llevar el quinto sello para ir mejorando cartas. La pirámide... No. Esto. La pirámide no es mala, eh. Voy a darle la corona reventada. No necesito más cartas en mi mazo. Tenemos un turno. Dios mío, qué frío tengo, gente. Joder. Qué frío está haciendo. Me cachis en la mar saladita. Vale, vas por el centro. Coño, ¿dónde está? ¿Dónde está la otra manga, tío? Vale. Joder, qué frío. Me pongo aquí la rebequita. Vale. Eh, por el centro parece que es el mejor camino, eh. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Pa, 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 pa. Hogueras, así que, pim, pam. Venga. Forjar. Quinto sello, para jugarla cuando me apetezca. Sin necesidad de que sea etérea. Eventos. Explorar un evento. Buscar por un tesoro una... O sea... Ah, vale, vale, vale. Cazar al mercader. No. Una relique. Vale. Un tesorito. Una pera. 10 de vida máximas. Bueno. Vale. Eh... Pum, 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 pum. Purr. Casi le mato. Bueno, le puedo matar. Ah, no. Son 20 de daño. Tres por cinco son 15. Avanzamos. Poder. Vale. Me gusta mucho este personaje, tío. Me gusta un montón, eh. Me está gustando mucho este personaje. Vale. Strike. Listo. 700 tenemos. Las cartas de golpe ganan 3 más de daño. Cuando barajo mi carta gano 2 de energía. Cuando juego un poder de ataque de habilidad. Elimino todos los perjuicios. Me podría llevar todo, ¿no? ¿Qué me puedo quitar? En verdad no me hace falta quitarme nada. Estoy muy bien con todo. Tío. 10 de daño. Ganás una carta de voz al asar. Voy a llevar Evil Within. Estoy por llevarme esto y esto. No voy a llevarme todo, eh. Las cartas de golpe. A ver, Strike solo tengo tres. Haría un poquito más de daño. Sumada la fuerza. No está mal. Bueno, puedo quitarme algo. Realmente. Hay algo que ya no funcione. Me puedo quitarle un defend. Vámonos. No me interesa. Gracias. Vale, podemos hacer élite y hoguera. Puedo matarle, eh. Las dos dagas. Se las puedo matar. Sería un poquito pocho. El movimiento. Sería bastante malo el movimiento. Tendríamos que hacer esto. Luego, esto aquí. Sería malísimo. Bueno, puedo hacer esto aquí así. Tirarme esto. La armadura también. Este se moriría al pegarme. Y puedo tirar esto aquí. Que creo que va a ser lo mejor realmente. Bueno, un defend y esto aquí. O sea, no me ha gustado nada el movimiento que acabo de hacer, pero... Me he gastado todas las potis. Pero bueno, creo que vale la pena, eh. Poder. Nice. Avanzamos. Dos ataques. Strike. Y ya está. Pues... Esto por aquí. Esto por aquí. Y esto por aquí. Creo que estoy muy fuerte ya, eh. Tengo la impresión de que estoy muy fuerte ya. Y me mejora Evil Within. Y el ancla. Tenemos el ancla, el oricalco y la corramusa. El oricalco ya no me vale de mucho, la verdad. Cinturón de pociones. Qué tarde llegas. La cantidad de pociones que he perdido, eh. Voy a forjar todo el mazo. Evil Within. Vale, esto por aquí. El quinto sello también. Gano tres de fuerza o ocho. Vale. Ahora me otra de placas. Otro ataque. Bien. Bien. Esteroides. Ganados de intensidad. Me lo voy a llevar. Vale. 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 No tengo ataques. Tengo uno solo. Podemos encenderla. Bastante pocho, la verdad. Bueno, pues voy a avanzar. Qué remedio, tío. Esto por aquí. Esto. Y... Esto por aquí. Qué mal turno, ¿no? Vale. Evil Within aquí. No tengo... No tengo ningún ataque. Esto no vale de nada, pero puedo aplicar vulnerables, ¿no? Tienes que haberlo jugado antes. Soy bastante imbécil. Les puedo matar. Aplicar. Aplicas 12 soulborn. Dos veces enemigo ya lo tiene. No está mal, pero... Ay, qué pereza de enemigo, tío. 16. Solo tengo un strike. Vale, quinto sello. Esto. 9 por... Joder. Tenía que haberlo dejado como estaba, ¿eh? Tenía que haberlo dejado como estaba. Vale. Otro ataque, por favor. Tenemos esto. Puedo hacer así. Así. No tengo para avanzar. Pero puedo activar esto. Y... Defend. Joder, me pego de uno, ¿eh? Vale, puede hacer strike. Defend. Joder, pero es que tengo mala suerte con los ataques, ¿eh? Qué asco de enemigo. Lo odio, tío. Vale. Eh... Podemos hacer strike. Evil within. Fuerza. Bien. Ya estaría, ¿no? Qué asco de enemigo, coño. La odio. Camos destilada. Vale. No hay más... Hostia, no hay más hogueras hasta el boss. Por lo cual, no puedo curarme de ninguna forma. 29 daño. Bueno, puedo hacer así. Y puedo hacer así. Y así, ¿sabes? Avanzo. Y podría ser... Strike. Jugar esto. Esto. Defend. Y eso. Vale. Vale. Requiere 10 de bloqueo. Hace 16 años a todos los enemigos cuatro veces. Está guapa, ¿no? ¡Ah! Podría haber sido un evento de curarme o algo, tío. Vale. Solo tengo un ataque. Aunque podría buscar un ataque aquí. Vale. Vale. Pues el sello. Hacemos volcano. Evil within. Uh. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Les he matado en el primer turno, tío. Otra vez tú. 9 por 3, 27. Vale. Voy a jugar un defender y te tiro esto. 12. Vale. Perfecto. 6 por 3, 18. Habilidades. Podemos jugar Kindle. Avanzamos. Aquí tengo que jugar un poder. Vale. 6 por 3, 18. ¿Le puedo matar? No. Bueno, pues me defiendo de todo. Ah, 28 y no le puedo matar, ¿eh? Ah, vale. Fantástico. Reclaim Nightmare Kiss. Ah, vale. No. No. Vale, no está mal. ¡Crooosh! 42, ¿eh? Vale. Vale, eso les mataré con quemaduras, supongo. Eh, poder. Doomsday. Nice. Avanzamos. Tun, 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 tun. Y... Supongo que tira aquí un strike. Está muerto. Y... Vale. Se mueren un par de turnos. Tun, 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 tun. Tun, 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 tun. Bien. Primer sello, final del combate. Vale. La mística o... ¿Cómo se llama esta tía, coño? Gana 6 de armaduras de placas. Si ganas, bloqueo. Bien. Vamos a jugar las cosas con calma, ¿vale? Tenemos... Esto por aquí. Tenemos un strike. Ha ganado mantra. Ah, vale. Ganó un mantra cuando juega una carta. Pierde 5 mantras al principio de su turno. Vale. No sale de la divinidad al final del turno. Perdón. Vale, tenemos un problema. Vale. Ha sido un buen turno. Le hemos quitado casi la mitad. Habilidades. Perfecto. El Sear. El Float. Avanzamos. Un poder. Un poder. Y... De hecho. Vale. Tengo que tener cuidado no entrar en mantra, ¿vale? Quinto 6 ya no lo voy a jugar. La llama actual... Ok. Voy a jugar strike, strike y kindle. Ya estaría. Y que vaya perdiendo... El mantra. Habilidades. Tengo que jugar Ghost Flame. Defend, quizá. No, voy a jugar un Sear. Avanzamos. Y aquí tengo que gastar 3... 3 de mana. Voy a gastar 1 de mana solo. 14. El siguiente turno gasto los otros 2. Para que pierda el mantra. ¿No has perdido el mantra? Ah, por el Doomsday. 3 de vida. Instant Inferno. Instant Inferno. Ah, no muere, creo, eh. Se queda 1. Bueno, pues, strike. Y nos lo pasamos. Dios, que run más épica. Ascensión 4. Reciclador. Reciclador. La primera vez... Que una carta que no sea de status ni de maldición etérea se agota en cada combate. Añades una copia de ella a tu mano de coste cero hasta que se juegue. Muy buena, en verdad, eh. Alma del caos. La cuarta llama se convierte en una llama Mayhem. Activa al final de tu turno. Se activa al final del turno. Ignición. Juega la carta de arriba a tu pila descarte. Cambia las posiciones del Buster in Ghost Flame y la primera Ser in Ghost Flame. Bueno, eso hay que verlo en... In game. Hemos desbloqueado al champion. Este era el personaje secreto. Ese era el personaje secreto, eh. El campeón. Eh, brutal. Brutal este episodio, eh. Increíble. Espero que lo hayáis disfrutado. Si es así, dejad un like. Y nos vemos en el siguiente. Chao. 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 Chao.